Vamos a dar un fuerte aplauso a Greg. Muy buenas noches. Súper feliz de estar acá acompañando a George, festejando su cumpleaños con todos ustedes. Y vamos a bailar, porque después viene Diviana, pero nosotros también vamos a bailar. Con esto que dice así, vamos. Escogí este tema, ya que George habla tanto de la flor. Ya sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó, yo sé perder. Pero, ay, como me duele. Ay, como me duele. Se pueden parar y bailar también, claro. A ver si recuerdan. Si vieras como duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo lo que supe dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó, yo sé perder. Pero, ay, como me duele. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Y se marchitó, me marchó, yo sé perder. Pero, ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Muchas gracias. El tema que viene es un tema de mi autoría. Se llama Vamos. Se encuentra ya en las plataformas digitales. Hay que aprovechar de hacer publicidad. Y de que me sigan en Instagram, en arroba great music. Este tema se llama Vamos. Es un tema súper alegre, así que también lo pueden bailar Dice así Hoy estoy a ti Pensando en cómo Voy a ser para buscar el ser feliz Cuando todo se hace gris Yo miro al cielo Vista y recuerdo la fortuna de tener Unos ojos pa' observarte en la inmensidad Y hay que una pierna pa' correr hacia donde va Y una boca que te dará besos por doquier Y a tu lado yo tengo todo y más de lo que tuye Vamos que es momento de ser feliz No perdamos más el tiempo Yo quiero disfrutar de ti Y vamos que la vida pasa volando Deja a un lado tus problemas Canta conmigo este canto Ven y siente la energía cuando estamos frente a frente Aunque tú y yo somos diferentes Eso es lo rico de la vida, darlo todo y sin medida El tiempo Y más, si lo comparto contigo Si este momento es tan cortofana Que no se vaya en tanta cosa vana Porque tengo unos ojos pa' observarte en la inmensidad Y unas piernas pa' correr hacia donde vas Y una boca que te dará besos gordos Que a tu lado yo tengo todo y más de lo que soñé Vamos, que es momento de ser feliz No perdamos más el tiempo Y vamos, que la vida pasa volando Deja a un lado tus problemas Canta conmigo y te canto La vida hay que disfrutarla Sueña y ríe con más ganas Que escondido está el mañana Comencemos hoy La vida hay que disfrutarla Sueña y ríe con más ganas Que escondido está el mañana Y comencemos hoy Vamos, que es momento de ser feliz No perdamos más el tiempo Yo quiero disfrutar de ti Y vamos, que la vida pasa volando Deja a un lado tus problemas Canta conmigo y te canto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias Espero que les guste Seguimos gozando y disfrutando Con eso que dice así A ver, es una salsita Dale play Es una salsita Y pueden bailar, vamos Pagan más pista, por favor ¿Dónde están los bailadores? La rumba me está llamando Oh, 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 oh Dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto un guaguanco Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguanco Eh, mamá, eh, mamá No está los que vieron clase de salsa casino, vale Que no lo veo Y nos vamos cuando se cono se le dice Quimbara, quimbara, quimbara Kimbamba Quimbara, quimbara, quimbamba Ay, si quieres gozarnos, si quieres bailar Quimbara, 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 quimbamba m en para nada en ¡Suscríbete y activa notificaciones! A gozar y a bailar en el show de George Harry Ay, si quieres gozar, si quieres bailar Esto es para bailarlo, vamos Ay, lo baila Teletita de Joseito Quimbala, quimbala, quimbalito Quimbala, quimbala, quimbala Si tú quieres gozar, tú quieres bailar Quimbala, 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 quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Y lo baila Diviani también, George Quimbala, 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 quimbalito Quimbala, 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 quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Que cachín, cachaca, cachaca, chumba Cúbala, quimbala, quimbala, quimbala Con mi rumba ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas 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 gracias!